Bienvenidos a Pokémon Roto, Onaloc, bienvenidos chicos a la magnífica serie, vamos a continuar A ver chicos, a ver chicos, me ha encantado el episodio relax, el episodio que hemos tenido el día de ayer Pero hubo un pequeño fallo, un pequeño problema, que como soy tonto, como soy tonto, no he guardado No he guardado, he hecho exactamente lo mismo, a diferencia de que obviamente el Dratini no es de la misma naturaleza Obviamente no tiene el mismo nivel, tiene el mismo mote, también he capturado al otro Pokémon de ruta Que fue un Afanfi, Afanfi que lo he capturado, que Afanfi puede ser más que interesante Un maldito Donphan para la liriga Pokémon puede ser bastante interesante Aunque si bien es cierto que ya tenemos a Golem A Leki estoy, a ver, mirad la naturaleza, es naturaleza firme, un poco cabezota Lo malo que tiene este Dratini es que tiene poco ataque especial Y eso no me hace ninguna gracia Porque un Dragonite, un Dragonite que sea especial, me encantaría, tiene una repetición maricioso O un Natrueno y futuramente aprenderá, creo que Ciclón, creo que Ciclón es el que aprende, no lo sé Y a ver, estuve meditando bastante sobre Leki Y en esta generación el tipo fantasma no es muy bueno que digamos Por lo cual, tener aquí a... no lo sé No lo sé, tener que nos salga un Pokémon, un buen Pokémon de ruta, me fascinaría Me encantaría llegar a... estamos en una ruta 45, si no mal recuerdo Un Gligar No sé si en esta generación está Glyscore, pero Glyscore es más que interesante Gly, Glyscore, me encanta, me fascina Glyscore Creo que es uno de mis... está dentro de mi... del top 5 de mis Pokémon favoritos Glyscore, Gligar No, no, no me hace ninguna gracia, sinceramente Glyscore sí que sí Graveler, Graveler Lo mato para subir simplemente al nivel 42 con Aquacola Sudo al nivel 42 y me decís Claro, claro que subimos al nivel 42 ¿Aprendo algo? No, sorry, no, no aprende absolutamente nada Podríamos ir por aquí, pero tenemos por la izquierda porque... no sé No sé, a ver Me voy a poner un repelente porque... porque paso de... de pelear contra malditos Gravelers Contra malditos Glygars Contra... contra malditos... malditos... fanfic Que no me sale el nombre de fanfic, que... porque soy tonto Me he puesto repelente, no... no me he dado cuenta, no me... no acuerdo huida Menos mal Menos mal que sí, que me he puesto repelente Uy, la Pokeball A ver, hiperpoción, restau todo, cura total Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Ojo, ojo, no le hagamos ningún feo a la cura total Que la... uy, hay una Pokeball por ahí Pero por aquí a la derecha, no, no, no Como que no podemos ir Vamos, vamos Hiperpoción, restau todo Vamos, no Y ahora dos Y ahora dos Pues... pues... Soy tonto Soy tonto, bueno No voy a ser interesante A ver Ahí está Esta Pokeball de aquí Sí que la... La voy... La voy a coger Es un Revivir Claro, porque un Revivir en un doque Me sirve, me sirve, me sirve un montón Me cago en todo A ver, el Repelente dejó de hacer efecto justo a tres pasos De dejar la hierba alta Por aquí Por aquí Nos podrían salir Pokémon de agua Podríamos Que podríamos hacer surf Podríamos Que lo vamos a hacer No, no lo vamos a hacer, sinceramente A ver Seguimos por aquí Ruta 46 Donde nos pueden salir nuevos Pokémon A ver En la cueva oscura La cueva oscura A ver si nos sale un Pokémon de ruta Un Pokémon que sea interesante Vamos 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 Raijon Raijon Raiferior Vamos No, no, no Nivel 2 Nivel 2 Eh Eh Como que no Como que no Bueno, ahora Tenemos por aquí Uy Izquierda O abajo Izquierda Izquierda Que son No Hay combate Hay combate No importa No importa Porque en el capítulo de hoy Vamos Vamos Tengo pensado ir a la calle Victoria Que lleguemos a la calle Victoria No lo sé No lo sé Colmillo de hilo Porque hago colmillo de hilo Monkey muerto Claro que sí Claro que sí No es fácil fácil Están a un nivel muy bajo A ver Esa Pokébal Todo el mundo sabe que esa Pokébal Es una hiperpoción Bonita Bonita Aquacola para Bonita y más Que muerto Claro que sí Claro Odish 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 Ojo porque tenemos una habilidad Contra el tipo planta Que te caga Vamos con Lecky Vamos con Lecky Que con Lecky no hemos hecho absolutamente nada Bolasombro para Odish Y tiene mucho ataque especial Mi Haunted Nuestro Haunted tiene mucho ataque especial Y Odish Más que muerto Si me notáis la voz un pelín regular Es porque en el día de ayer he editado bastante Me he cagado en todo Cuando no lo he guardado Me he cagado en ellos Porque no sé He sacado Echo ¿Qué sucede Echo? Todos los benditos capítulos Llama a Echo Hola soy Ego ¿Cómo estás? Llévate a Cravi Soy Orquídea A ver qué pasa Compruébalo No No tengo un Cravi No quiero un Cravi No quiero un puto Kingler Esto es velocidad Velocidad de X ¿En serio? ¿En serio Game Freak? ¿En serio? Una velocidad de X Bueno Podría ser muy bien A ver Esto Aquí podemos capturar Pokémon ¿Qué es? Un Spirrow Spirrow Como que no Como que no Como que ya Ya tenemos un maldito Spirrow Y a ver ¿Dónde? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Que no No sé dónde estamos Que ya hemos bajado Ruta 29 ¿Dónde estamos? El Poké Gear A ver En el mapita Mapita Ah Estamos Estamos a nada Estamos a nada de pueblo Primavera Vamos a ponernos Un Super Repelente Que debemos ir a comprar Más Super Repelentes Tenemos Tenemos cuatro Super Repelentes Y no No me hace Ninguna gracias Sinceramente A ver Por 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 aquí Tenemos Que tenemos que ir simplemente Hacia la derecha Perfecto Perfecto Que no me va a salir Ningún poco en la ruta Porque tengo un maldito Jarados Que lo quiero sacar Jarados de primera Que recién está en el nivel 41 Quiero poner a Vallejo de primera Quiero Levelear a Vallejo Que no No lo he leveleado Quiero ser un maldito Dragonair A ver Vamos Que el profesor Nos ha llamado en el capítulo anterior Nos ha dicho que tenemos que ir Que ha hecho un descubrimiento O algo por el estilo Ah Echo Echo Me acabas de llamar ¿Qué pasa? Oh Edipa ¿Ya has conseguido ocho medallas? Claro que sí Impresionante Lo sé Soy Soy impresionante ¿Qué se te va a hacer? Bueno venga Que el profesor te está esperando Y voy con Dratini Como mola Dratini Como mola Dratini Oh Edipa No dejas de sorprenderme ¿Verdad? Mi investigación ha avanzado Gracias a tu ayuda Toma esto como muestra de agradecimiento Masterball Bueno Bien Bien una Masterball La Masterball es la mejor Que es la La valdefinitiva Captura a cualquier Pokémon Sin fallar Si le Si le Es verdad que no se le Se les entrega Pues si si Ustedes sabéis Ustedes sabéis Sabéis que es la Masterball Por cierto Hace poco me vieron al laboratorio Unas chicas kimono Muy elegante Me dijeron que te andaban buscando Oh Edipa He oído los rumores ¿Has ido a ayudar a las chicas kimono? Qué fuerte Todo el mundo está hablando de ello Estoy tan contento De que seamos amigos Oh Oh Que no quiero ir a Porjo No quiero sinceramente Porque Preferiría ir a Porlujia Preferiría a Porlujia Pero quiero ir ya A la maldita liga de Pokémon Más adelante Más adelante iremos a Porlujia Las chicas kimono Dijeron que te espero En el teatro de danza En Ciudad Iris No me jodas Asumo que tenemos que ir Tenemos que ir Pero antes Tenemos que ir Al PC Que no sé dónde está Gol Gol ¿Me deja pasar gol? Sí que me deja pasar No me deja pasar Ah Wedipa ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Bueno no creo que ibas a ir por ahí Ah No A ver ¿Tienes un PC? ¿Tienes un PC? ¿Tienes un PC? No tienes un PC Maldito profesor En que no tiene un PC No lo puedo creer No lo puedo creer Necesito Necesito Al Spearow El repelente ha dejado Hacer efecto Necesito Al Spearow Para poder volar Pero Maldito profesor No tiene una Maldita PC Me cago en todo Me cago en todo A ver Pasamos Pasamos Rápido Rápido No me deja Que tengo que usar corte No 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 Claro que no tengo que usar corte Claro que no Wedipa No 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 por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Claro que sí Ya Y hemos llegado justo Al último paso De hacer eso Que aquí Sí que hay centro Pokémon Aquí Sí que podemos Sacar a nuestro Spearow Por No lo sé No lo sé No sé Por qué no podemos sacar A ver Movemos Colocamos en mover Ah tenemos a Fancy Hum 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 Un futuro Dompat A ver saco a Spearow Por no lo sé Por 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 Yaraus Por Yaraus Porque no hay No hay ninguna diferencia Los dos tipos voladores Claro Eh Las estadísticas de De Spearow Sí están al nivel de Yaraus A ver Ciudad Iris No me llego Este ciudad malva Ciudad Iris Ciudad Iris Aquí Aquí claro que esto es Ciudad Iris Claro que sí O Edipus Claro que sí Y a ver No sé No sé si tenemos que combatir O algo por el estilo Pero Pero por si las moscas Sacamos Eh Movemos Sacamos al Spearow Porque es Yaraus Yaraus Sí que es clave Yaraus Aquí Perfecto Bien bien Tenemos Siete vidas Tenemos A ver Para la liga Pokémon Me gustaría ir Con Siete vidas Siete vidas Dices Hapt Hapt que eres tonto Tú también has venido Para enfrentarte a ellas Claro que sí Porque soy La mejor entrenadora Del mundo Como se Cómo hace Carmen Las expresiones De Hapt Son las peores Al Timo Rock Pensarás que Están las chicas Kimonos No tienen nada Que hacer Contra ti Pero la verdad Es que soy muy fuerte Adelante Inténtalo Yo me voy Porque no pienso Quedarme A verte ganar Que sabes que voy a ganar Adiós Hapt Vete 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 Hapt Que eres tonto Eres tonto Porque no cuidas A tus Pokémon No los quieres Las chicas Kimonos Que si no me quedo Cago Una Ibi evolución Os doy Bienvenida Soy Tamao Ya me conocéis Pongo Pongo Asiento Como español Si a mi conocéis Pues nos encontramos En Ciudad Malva Para hacer venida Necesitamos una persona De corazón noble Cusos vínculos Con los Pokémon Sean los bastante fuertes Por eso le pedimos Al señor Pokémon Que le entregar El huevo misterioso A quien reuniera Sus condiciones Como prueba de su valía Y así El huevo Siga a vuestras manos Por medición Del profesor Aunque La pobreza Del corazón No basta Y puede sucumbir A la fuerza De los Pokémon Por eso Debemos poner a prueba Vuestra estresa Con los Pokémon Damos que comenzar La prueba Claro que sí Claro que sí Guelipa Estás preparada Tengo a Dratini De primera Tengo miedo De que me hagan persecución Me cago en todo Mostradnos La fuerza de los brazos Que os unen A vuestros Pokémon Que no es No es una buena idea Tener a Dratini En primera Porque Me hace una persecución Y estoy más Que jodido Me cago en todo Hombreon Hombreon Puede tener una persecución Que podemos parar A Dratini Podemos parar Una vida Tipo siniestro Vamos Lupo No uses persecución No uses persecución No usa persecución Vamos Vamos Lupo Nivel Nivel 38 Really Puso un brío Puso un brío No va a ser crítico No va a ser crítico No va a ser crítico No es muy eficaz Claro que sí Tajo cruzado Para este humbreon Y Lupo Lupo Mátalo 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 No lo mata Rayo Rayo Confuso Rayo Confuso No te confundas Tajo cruzado Vámonos Vámonos Lupo Y este humbreon Muerto Bien bien Vallejo Sube al nivel Son dos niveles Dos niveles nada más Luego Le de fuera de cámaras No me digas Son todos seguidos No me digas Sois verdaderamente fuertes Vos me rescatéis En el encinar Soy Umeko Tienda Fui testigo De cómo derrotáis Desde el Team Rocket En el Paz de Slowpoke Y ayudaste a César Ahora demostrad vuestra valía Aún más Que no tengas persecución Arceus 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 Sé que me estás escuchando Sé que Sé que estás viendo el capítulo Porque Para aquel que no sepa Arceus Es suscriptor mío Me quiere mucho Y Espeón Espeón No va a tener persecución Tipo Psíquico Por lo cual No, 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 no ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tomás Tomás Está muerto Para que yo no sepa Fera Está muerto Pero lo tenemos Simplemente porque Tiene Sturge Y a ver Espeón Intimidamos lo cual Es lo bueno Que no tenga Que no tenga psíquico Espeón Con psíquico Es un problema Bien No me baja mucho No me baja mucho Mordisco Le debería ser mucho Y yo no me hace crítico Me hace crítico Y estoy Estoy jodido Bien Aguantaría otro psíquico más Pero este mordisco Sé que va a reventar Este espeón Lo sé Lo sé No Aguanta el psíquico Aguántalo 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 Bien 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 Vámonos Uff Uff Seis peces Seis peces Vallejo Vallejo aprende ciclón Claro que sí Como he dicho Como he dicho anteriormente Que Vallejo iba a aprender ciclón Lo ha aprendido Me dejáis cambiar a A Vallejo de primera Que no me da ninguna confianza Me hace perder un turno No Vallejo No me da ninguna Confianza Y viene el otro chico kimono Vuestro progreso es formidable Muchas gracias por defenderme De ese lanzar En el Team Rocket Pero pensáis que no habría podido Encargarme de él personalmente Aunque no lo creáis Tengo algunos ases Escondidos en la manga Del kimono Me presento Soy Tatsuki Mostradme vuestra varía En un combate Pokémon Que son todas gemelas Son todas Son todas Iguales Y a ver que tienen Tienen Flareon Vaporeon Yolteon ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Flareon Ah El tipo Agua No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? El tipo Agua de mi equipo El tipo Agua de mi equipo No puede No puede combatir Porque tiene 6 peces Sería Sería una gilipollez Grande Como una caza Por lo cual Vamos Vamos Con Luis Luis Tú me has la confianza Que necesito Me vendría bien A ver ese Shultium Me da muchísimo miedo Sinceramente Ataque rápido Luis Luis lo aguanta muy bien 21 peces Me ha bajado Poco se habla 5 rayos Aparece Flareon Y a ver Me gustaría Luis Mucha defensa especial Por lo cual Shultium va muy Por el ataque especial Y un poquito de bajo Fufa Tú lo falla Perfecto Hipnosis No lo falles No lo falla Perfecto De un puño Sartero Flareon Flareon Debería morir De un puño Sartero Debería de morir No te despiertes No se despierta Perfecto Puño Sartero Y Flareon Flareon Como que deberías de morir Deberías de morir Deberías de morir Se queda un pez Se queda un puto pez De cinco rayos Y Flareon Muerto Claro Si bien Perfecto Vallejo Vallejo Sigue subiendo El nivel Sigue pillando Experiencia Esta Esta chica O tiene Vaporeon O tiene Jolteon Y Vaporeon Vaporeon No me hace ninguna Gracia Vaporeon No me hace ninguna Gracia Jolteon Tampoco No se que me está diciendo Mostradme una vez más De lo que sois capaz En un combate Pokémon No se que me ha dicho No se que me ha dicho Me están Me están haciendo pasar mal Las chicas Un Jolteon Tener a Lyson Tener a nuestro puto Graveler Ahora sería más que clave Pero no Pero no Tengo Vallejo De primera Lupo Lupo Un tajo cruzado No creo que le haga mucho Año En cambio Luis Luis Con hipnosis Luis puede hacer Una buena labor Más que nada Porque Luis Quiere mucha frecencia especial A ver Jolteon ¿Qué haces? Racho Luis aguántalo Luis 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 Hipnosis Dime que somos más rápidos No Jolteon es muy rápido Doble equipo No falles en hipnosis No falles en hipnosis Se sube la elevación No falles en hipnosis No falles en hipnosis Vámonos 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 Puño certero Puño certero Bien Sigue dormido Puño certero Hazle un maldito crítico Un maldito crítico sería clave Un maldito crítico sería clave Bueno Bueno Jolteon se despertó Rayo No me lo puedo creer No me lo puedo creer 21 veces No me lo puedo creer Lupo ¿Cuánta defensa especial tiene? Tiene 87 defensa especial Lupo Yo sé que Lupo Aguantará Un rayo Lo aguantarás Lo aguantarás Lo aguantarás Lupo 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 Bien Otro rayo no aguanta Tengo un forma de poción He hecho mal en cambiar a Lupo Tengo dos marquinas pociones Tengo una No Tengo dos marquinas pociones La usamos con Lupo Porque Que rayo no me haga crítico 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 55 por 2 No tengo un ataque rápido o algo No me lo puedo creer Tengo que perder una guía ¿Cuánta velocidad tienes? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que tengo No me lo puedo creer Eh Datos Datos La velocidad es 94 ¿Nuestro Luis? Datos Velocidad 70 Sé más rápido Lupo Lupo Sé más rápido Sé más rápido Jolteon usa rayo Aguántalo Aguántalo Lupo 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 Aguántalo 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 Tres peces Tres peces Tajo cruzado Revientalo Revientalo ese Jolteon Revientalo Sí 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 Claro que sí Claro que sí Ahora Estamos En un problema Muy grande Se preguntaréis por qué Porque tenemos a Vallejo de primera Tenemos a Vallejo de primera Uff Estoy subando Estoy subando Estas chicas que monos Estas chicas que monos Me están haciendo pasar unos tres Que te cagas El problema es Que Hauncher Tiene que aguantar dos golpes Os viene el subterráneo Si te diga Dice que podemos confiar en vos Soy Comano La que danse incluso Bajo tierra Me impresionaste Se ha ido a arruinar Los planes de Team Rocket Para poder darse El otro rayo Pero ahora me gustaría Medir vuestra fuerza Personalmente Demóstrame Vuestra valía Vaporión Vaporión Efectivamente Vaporión El problema es El problema es Si el X Tiene muy poca defensa Este tiene muy poca defensa física El X No creo que aguante Pero nos la tenemos que jugar Nos la tenemos que jugar Es así Pues Vallejo Obviamente no lo va a aguantar Zori Está seis peces Luis está veintiuno Lupo está tres Vamos Lecky Vamos Lecky Vamos Lecky Lecky Aguanta el ataque Que te puede hacer este Vaporión Que no sé qué ataque Va a hacer Ataque rápido No me afecta No me afecta Claro que sí Claro que sí Eh Hipnosis Quiero hipnosis Quiero hipnosis O curo Hipnosis Hipnosis No lo falla No lo falla Vámonos 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 Y Y ¿Qué tiro? Tiro come sueños Tengo mucho ataque Tengo mucho ataque especial Tengo mucho ataque especial Tengo mucho ataque especial Vamos 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 Bola sombra Bola sombra Bien Bien Revienta este Vaporión Revientalo Más de la mitad Más de la mitad Más de la mitad Que nos despierta Que un poquito le bajo Le bajo muy poquito Le bajo muy poquito Come sueños Come sueños Come sueños Come sueños Por favor Hazle Hazle bastante Hazle más daño Que hubo la sombra Por favor Come sueños Come sueños Hazle mi sueño Vaporión Tengo que dejar A la máxima poción La audiencia Con las hojas Don Por favor No te despiertes No te despiertes Vaporión No te despiertes Te despertó Lecky 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 Aguantalo Lecky 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 Aguantalo 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 Madre mía Madre mía Madre mía No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vaporión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!